¿Cuál es la mirada económica respecto del tema de la inmigración? Alfredo Hellman, desde Italia, la mirada de cómo se maneja el crecimiento de la derecha en Europa, ¿no? Y también la crítica a los sistemas de los partidos populares. Sí, la verdad que hay dos temas. Hay uno, digamos, con respecto a la inmigración. Viste que a veces yo tengo una imagen que es muy impactante del mapa del mundo con montañas de monedas en el norte del continente americano y montañas de monedas en Europa. Y en el mapa se ve África y Latinoamérica arrasadas, ¿no? Y, bueno, cuando se observan videos, noticias de incluso los muertos, ¿no? Hay gente que se escapa de la pobreza extrema de África para ir a buscar o la muerte o una vida menos sufriente que la vida que tienen en África, lo que remite es exactamente a eso, ¿no? Es decir, la huida de la pobreza es la consecuencia de la enorme brecha que se generó entre los países dominantes y los países periféricos a causa de una extracción ilimitada de recursos y de absolutamente todo, que incluyó, además, guerras, bombardeos y destrucciones siderales. Y con respecto al otro, que también yo lo iba a mencionar porque justamente está vinculado a algunas cosas que tenía preparadas para hoy, que tiene que ver con cómo mucha gente que está totalmente desesperanzada vota a las derechas, ¿no? Y, en realidad, más que votar las derechas, pareciera como que, en realidad, lo que está haciendo, digo, pareciera porque emitir una sentencia absoluta que incluye a todos, me parece irrespetuoso sobre muchos que no están incluidos, por supuesto, ¿no? Y estamos hablando de millones de personas. Pero sí, lo que existe es una generación de desorden, de caos, generado por quién? ¿El caos está generado por una organización a través de un Estado? ¿Está generado porque el pueblo quiere generar inclusión social y quiere, a través de la educación gratuita y la salud gratuita, que la gente no se muera y que la gente se eduque? ¿O está generada porque los grupos de poder lo que hacen es saquear absolutamente todo de las mayorías de los pueblos, de las sociedades? Es ese caos y esa desorganización que, además, a través de los medios de comunicación hegemónicos en el mundo utilizan para difundir, para trasladar culpas, ¿no? Es decir, para difundir mentiras. Por ejemplo, como que lo explicó Cristina ayer, nosotros, Martín, muchas veces hemos hablado de esto, de que en realidad en la Argentina ha quedado demostrado de que la principal causa inflacionaria es la inflación cambiaria. Es decir, puede haber déficit fiscal. Ayer Cristina hizo la comparación entre Argentina y Brasil. El déficit fiscal del 4,2% en Argentina y 7,6% en Brasil. Y la inflación anual es de Brasil. Lo digo con los datos que dio Cristina. La inflación anual de Brasil es 4,6% y la inflación en Argentina es del 124%. Entonces, no es el tema del déficit fiscal. No es la emisión, como ya tantas veces lo hemos demostrado, incluso con el 2019 de Macri, que no tuvo emisión monetaria y sí generó la inflación más alta que se haya tenido hasta ese momento desde 1991. Entonces, lo que sí, y justamente los ejemplos actuales, por eso a veces está bueno historizar y está bueno destacar los ejemplos recientes, para que muchos que escuchan dicen, Ah, no, pero este me viene con cuentos viejos. En este momento, la estampida impresionante de precios que tuvo la Argentina, que sufrió, que sufrimos los argentinos, fue producto de la devaluación impuesta por el FMI. Y, de hecho, ¿cuál es el plan? Nosotros también hemos conversado mucho de esto, porque en realidad es algo sencillo, es algo simple de explicar. Cristina dijo, el FMI lo que hace es generar tasas de interés y devaluación por encima de la inflación. ¿Qué significa eso? Que va empobreciendo en dólares a la sociedad argentina, va empobreciendo en dólares o disminuyendo en dólares los costos laborales en Argentina, para que las grandes corporaciones desde afuera, después, ¿qué hacen? Vienen a pagar salarios baratos, aumentando sus ganancias, y los sectores más corporativos, más concentrados, ¿qué pueden hacer? Si hay una devaluación cada vez mayor, si el peso vale cada vez menos, si los argentinos valemos cada vez menos en términos de moneda fuerte, como se podría decir a gusto de ellos y en terminología de ellos. Sí, lo dijo claramente Cristina ayer eso. Con pocos dólares van a venir a comprar absolutamente todo. ¿Por qué está el tema del litio en Jujuy? ¿Por qué está el tema del litio en Jujuy? Por una cuestión ideológica, y puede ser, pero básicamente ¿por qué es? Porque poseen el litio. Entonces, ¿qué quieren hacer? ¿Nos quieren robar absolutamente todo? ¿O van a permitir que los argentinos industrialicemos el litio, que cambiemos los códigos mineros, que defendamos nuestros recursos, que hagamos inclusión social, movilidad social ascendente, y todas esas cosas que van en contra de los intereses de ellos. Por eso, y después instalan a través de los medios de comunicación, que el peronismo quiere a la sociedad ignorante, porque solo una sociedad ignorante puede votar al peronismo. Y en realidad el peronismo fue el único que hizo universidades, bueno, que hizo la quita de aranceles en la universidad, que lo hizo Perón en el 49, y aparte siempre me da gusto, me divierte, me satisface repetir las palabras de Perón, porque mucha gente por ahí no lo sabe, gracias a haber quitado los aranceles, las universidades se llenaron de hijos de obreros, antes solo podía ir el oligarca que lo podía pagar. ¿Y esto qué significa? Movilidad social ascendente, eso es peronismo. Movilidad social ascendente, inclusión social, eso es peronismo. Ellos lo que quieren es destrucción, nosotros queremos unión para todo, para que todos los argentinos podamos vivir mejor. Cristina lo dijo ayer, no es ni de derecha ni de izquierda, es ser de argentino y peronista. La gente que quiere vivir bien y tiene derecho es lo que quería Perón, y lo que logró Perón para toda la sociedad. La gente que tuviera su casa, que lo dijo claramente ayer Cristina, que tenga su trabajo, que tenga sus vacaciones, que tenga la posibilidad de mandar los hijos a la universidad, que se vistan bien, que tengan las zapatillas que quieren tener, y no se necesite ir a robar un celular para después tener una zapatilla que a veces le cuesta a los chicos la vida por la represión. O al que tenía el celular. Por supuesto, eso, digamos, también es importante, digamos, porque hay un spot ahora que es, la verdad que da miedo, no sé si lo alcanzaron a ver, pero da miedo el último spot de Patricia Bullrich. Yo lo miré varias veces, porque digo, parece como que no fuera verdad, como que es una noticia falsa, y no, y lo volví a ver y es verdad. Donde dice que va a ser una unidad penal de cárcel de máxima seguridad que se va a llamar doctora Fernández de Kirchner para poner presos a los narcos, a los corruptos y a los asesinos que gozan de la protección de los políticos kirchneristas. Dicen el spot... Eso es todo lo contrario, además. Todo lo contrario. Y parte ese spot diciendo que es una Argentina, el caos de una Argentina arrasada. Bueno, está desesperada. Digamos que está desesperada, Patricia, y dice cualquier cosa. Claro, pero ese concepto me parece muy interesante, ¿no? Porque Argentina arrasada, ¿no? Bueno, estamos en el 2023, hay muchos chicos que no han vivido, o que por ahí eran muy chicos en la época del 98, 99... Y cuentan con eso, cuentan con que hay generaciones que pueden votar gracias al peronismo, que habilitó nuevas edades para votar, pero que no tienen la vivencia de las cosas que pasaron. Claro, una persona, pibe, piba de 20 años, o de 25 años, o hasta de 30 años, ¿no? Es decir, no vivió en carne propia lo que fue una Argentina arrasada, ¿no? Hablaban hace un rato del tema de la noche de los museos, pero la noche de los museos y todas las noches. Por ejemplo, nosotros vivimos en Buenos Aires, pero también conocemos algo de lo que es Mendoza, de lo que es la provincia de Córdoba. Es decir, el nivel de consumo que hay, el nivel de vida... El nivel de consumo que hay. Obviamente que hay inequidad, y obviamente que tenemos el grave problema de laburantes pobres, que tiene una explicación, claramente, ¿no? Pero Argentina arrasada es cuando en el 99, 2000, 2001, no había comercio, no había industria, no había fábrica nacional. Estaba todo, absolutamente toda la ciudad de Buenos Aires, ya que hablamos de Buenos Aires, toda la ciudad era... Parecían las ruinas de una ciudad antigua, donde había habido vida antes y ya no había más vida, porque no había consumo. Eso era una Argentina arrasada. No teníamos absolutamente nada. Hoy, incluso hoy, o la Argentina de Macri, pongan el momento que quieran, desde el 2000 y pico para acá, desde la reactivación que se hizo, desde la salida de la convertibilidad, y durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, cualquier año que quieran, 2015, 16, 17, el peor momento del gobierno de Macri, hoy, Argentina es un paraíso, comparado con la Argentina del 99, 2000, 2001. Entonces, por eso... Tu definición de que aún en el macrismo es un paraíso, por más que sea compararlo con el desastre que hubo, me hace poner un tema. Hola, ¿cómo están? No, quería compartir, quería aclarar algo que había quedado, que por ahí me permite fortalecer el mensaje de lo anterior, cuando se habla de la Argentina hecha cenizas, obviamente que producto de, primero de los cuatro años de destrucción del macrismo, que fue terrible, y después... En cenizas porque nos han fumado, eso. ¿Cómo, cómo? En cenizas porque nos han fumado, digo. Ah, sí. Primero la destrucción del macrismo, y después la elevada inflación causada, entre muchas razones, por el endeudamiento que generó el macrismo, con la imposición permanente, como decíamos, del FMI, exigiéndonos devaluaciones, y sabiendo, ya teniendo recontra justificado, explicado y demostrado, que es la principal causa inflacionaria argentina, sin embargo, tenemos consecuencia de esos ocho años, a pesar de la recuperación que se hizo en actividad, empleo y todo eso, tenemos trabajadores pobres, ¿no? Que es una novedad. A consecuencia de todo lo que dijimos. Ahora, para los sub-25, sub-30 incluso, que no vivieron la Argentina totalmente destruida, totalmente arrasada del 99-2000-2001, yo había dicho, cualquier momento que vino después de la recuperación de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, no tiene comparación con lo que fue la Argentina totalmente destruida, 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 arrasada, hecha cenizas. Esa fue la aclaración que yo quise hacer para que los jóvenes que no la conocieron, la Argentina arrasada, y que piensan que esto es una situación miserable, o que algunas situaciones, incluso anteriores, pero lo que pasa es que la recuperación que hizo el periodo kirchnerista del 2003 al 2015 fue maravillosa. Entonces, todo lo que vino después no tiene comparación con la Argentina arrasada. Entonces, cuando nos vengan con la Argentina arrasada de ahora, lo que hay que explicarles es cómo quedó el modelo de Milley, el modelo de Macri, el modelo de la dictadura, que económicamente es lo mismo, la liberación del comercio exterior, la liberación del dólar, la bicicleta financiera, la apertura de las importaciones que destruyen nuestra industria, la flexibilización laboral, todo eso es el modelo de la dictadura, de Menem, de Macri, de Milley, de Bullrich, es el mismo modelo. Entonces, hay que explicarle a la gente en qué termina eso. Porque los sub-25, sub-30, por ahí se piensan que esto está todo mal. Bueno, comparado con aquello, bueno, hay que explicarles qué es lo que significó las consecuencias reales de la liberación total del comercio exterior, del trabajo, del dólar, y la desaparición del Estado. Hay que explicarles, eso es lo que quería compartir y creo que es, tal vez, lo más importante que tenemos que hacer sobre millones de votantes que no vivieron aquella etapa. Muchísimas gracias, Julián, aclarado y bien aclarado, muchísimas gracias. Gracias, un abrazo grande para todos. La mañana del domingo con Martín García. Al amigo, todo. Al enemigo, mi justicia. ¿Por qué en esto no se puede tener dualidad?